El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo A él me refería cuando dije Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo Yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel Y Juan dio este testimonio He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él Yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre el que vea descender el Espíritu y permanecer sobre él Ese es el bautizado en el Espíritu Santo Yo lo he visto y doy testimonio de él que es el Hijo de Dios Palabra del Señor Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios Seguimos con lo que veníamos de ayer Si yo no paso por ahí, por el altar Si yo no como en la mesa que se sirve en el altar Si yo no como De eso No Puedo dar testimonio ¿Cómo puedo dar testimonio si no lo conozco? Yo no puedo ir A la plaza y decir Yo conozco a Dios Yo conozco a Jesucristo Yo conozco a su Espíritu Si yo no paso por ahí No soy capaz de conocerlo Porque ahí se lo conoce Porque ahí Dios se manifiesta Y me habla Y me habla como a Juan Que le dijo Aquel que viera descender Pero el testimonio que yo puedo dar ¿Cuál es? Si no me acerco nunca A donde está Dios Yo conozco a Jesucristo Gracias.